¡Hola a todos! Bienvenidos otra vez al canal. Como puede que ya habréis visto, ya hay varias recetas aquí en el canal inspiradas en películas y dibujos animados. Pero hoy vamos un poco más allá y empezamos oficialmente esta nueva serie en el canal donde vamos a recrear recetas de películas. Pues hoy empezamos la serie haciendo este pastel de chocolate que sale en la película de Lilo y Stitch y que parece delicioso. Y Stitch se lo come así de un solo bocado, así que sin duda tiene que estar delicioso. Así que quédate ahí que empezamos. Para el bizcocho o pan de chocolate, primero agrega en un bol 3 huevos y lo batimos bien con un batidor globo o unas varillas hasta que aumente de volumen y esté así más espumosito y de un color pues más clarito. A continuación, agrega 150 gramos de azúcar y bate un minuto más para que se integre bien. Seguimos y agregamos 90 mililitros de aceite vegetal, 120 mililitros de leche y también una cucharadita o un chorrito de esencia de vainilla. Y seguimos batiendo hasta que esté todo homogéneo. Ya, casi por último, agrega los ingredientes secos, bien tamizados, no te olvides. Y que son 180 gramos de harina de trigo, una cucharada de polvos para hornear, 60 gramos de cacao en polvo y una pizca de sal. Seguimos mezclando bien con las varillas, el batidor globo o una espátula mismo hasta no ver ni rastro de la harina. Y ahora sí, por último, agrega 100 mililitros de agua bien caliente. Y seguimos mezclando para tener una mezcla homogénea y al poner este agua caliente, verás que ya huele delicioso. Repartí la mezcla en dos moldes redondos de 15 centímetros para así tener dos capas de bizcocho. Y ya los había untado bien con un poco de mantequilla y también le puse un trozo de papel antiadherente en la base para que luego fuese mucho más fácil sacar el bizcocho. Pero también puedes poner toda la masa en un solo molde y luego partir el bizcocho en la mitad, que sale igual de bien. Y lo llevamos al horno precalentado a 180 grados Celsius durante más o menos 30 minutos. Pero siempre es mejor hacer la prueba del palito porque cada horno pues es diferente. Así que cuando metas un palito y salga seco, es que ya está listo. Saqué los bizcochos del horno y los puse sobre una rejilla para reposar hasta que se enfriaran completamente. Y mientras tanto, vamos haciendo el relleno y la cobertura del pastel. Para hacer el relleno y la cobertura igualito que en la película solamente nos hace falta crema chantilly. Para ello, en un bol agrega 300 gramos de crema para batir o nata para montar y que esté bien super fría. Y bátele con unas varillas eléctricas hasta que tenga espumita. Ahora añadimos 40 gramos de azúcar glas y seguimos batiendo a velocidad media hasta tener así piquitos bien firmes. ¡Y listo! Solo queda decorar el pastel. Y para decorarlo igualito que en la película primero ponemos un bizcocho sobre un plato o una base para pasteles y ponemos un poco de crema chantilly. La esparcí así bien con una espátula para cubrirlo todo y puse el otro bizcocho encima. Y ahora solo hay que cubrir todo el pastel con el restante de la crema chantilly. Y no te preocupes que como se ve aquí en la película pues no tiene que quedar perfecto. Más bien creo que está un poco irregular. Y por último, el toque final para que quede exactamente igualito como en la película de Lilloo y Stitch puse unas pocas cerezas para decorar. Y ¡tacham! Partió un trozo así bien generoso para que se vea tal cual en la película y dime qué te ha parecido. Aquí está el de la película y aquí nuestra versión. Comenta ahí abajito y dime con un gran me gusta si crees que sí se parecen. Y además, te tengo que decir que está delicioso. Está súper esponjocito y bien húmedo. Delicioso, vamos. Así que si te gustó esta nueva serie de recetas de películas ya deja tu comentario ahí abajito de qué otra receta de alguna película que siempre quisiste probar y que te gustaría que hiciéramos aquí en el canal. Que vamos a hacer muchas más. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero que te haya gustado este vídeo y si te animas y haces la receta no te olvides de sacarle una foto y etiquetarme en Instagram para que pueda ver vuestras maravillosas creaciones y darles un corazoncito. Gracias y no os olvidéis que yo soy Ana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!